Bueno, lo primero es gracias por venir, por estar acá y dar comienzo, un nuevo comienzo, porque creo que Generación 2017, ¿cuántos son de la Generación 2017? Bien, bueno, bienvenidos. Me parece que ya han tenido como distintos comienzos, distintos recibimientos del Centro de Estudiantes, una serie de actividades que han dado la inauguración a este ciclo de ustedes, que quizás el primer año en la universidad, quizás ya han estado en otras facultades. La conferencia de hoy se llama La Paideia, como práctica de la autonomía. Yo les voy a pedir a ustedes que tengan un poco de paciencia, porque hay definiciones que les vamos a dar después. Por ejemplo, ¿qué es la Paideia? Cosa que me preguntaban desde varios lugares. Entonces, para mantener la intriga, vamos a dejar un poquito para después lo que es la Paideia, pero en principio tiene que ver con la educación. De repente ustedes se acuerdan que la editorial Paidós es una editorial que tiene que ver con libros educativos, bueno, por ahí va la cosa. Voy a leer algunas cosas, porque tengo mucho miedo de irme por las ramas. Cuando la decana me invita en diciembre para dar la conferencia inaugural, lo primero que dije fue que no, pero después de haber dicho eso, empecé a pensar qué era esto de lo inaugural, qué inaugurábamos, cuál es el significado mismo de la palabra que para nosotros en lo cotidiano la utilizamos, que es muy frecuente que la utilicemos, pero que, bueno, quería saber de dónde venía, y entonces me voy a un diccionario de etimología. El sustantivo inaugural proviene de un verbo, es un verbo en latín, es una acción entonces, inaugurar. Y este verbo en latín se refiere al hecho de recibir al ciudadano en el colegio de los augures. Etimológicamente inaugural está compuesto por el prefijo in, hacia adentro, y al verbo augere, que es hacer crecer, incrementar. ¿Quiénes eran los augures? Los augures eran una de las castas, las cuatro castas de sacerdotes de la antigua Roma, cuando decimos antigua es antes de la república, ¿verdad? Que tenían muchísimo poder. Muchísimos poderes que además recibían por una función que cumplían dinero. Entonces, estos augures en la antigua Roma eran una de las cuatro castas sacerdotales que practicaban la adivinación de una manera oficial, y se los consultaba para cosas tales como emplazar un templo u otro edificio, o definir resoluciones de la magistratura. Nunca para empezar un año ninguna facultad. Pero tenía que ver con, por ejemplo, la fundación de Roma, por Rómulo y Remo. Acá, en todas estas cosas mundanas, los dioses estaban muy metidos en la antigua Roma, y necesitaban de estos hermeneutas, hermeneutas son aquellos, todos somos un poco hermeneutas, todos interpretamos siempre un poco, pero hermeneutas eran estos augures que, ¿de qué se valían? ¿Cuándo decían, sí, esto es propicio, un auspicio propicio? Muchas veces del vuelo de las aves. Por ejemplo, en la fundación de Roma, se decía que, bueno, uno de los hermanos gemelos, Rómulo y Remo, ¿verdad? Había, quería serlo en un monte, otro en otro, y bueno, según el que había visto más halcones, unos seis, otros doce, ahí fue la fundación de la ciudad, ¿sí? Este augurium, entonces, que es el acto de consulta, más que, lo que estaba haciendo no era tanto adivinar, sino lo que necesitaba era como confirmar la voluntad de los dioses. Por cosas tan, bueno, por esto que yo le decía, el vuelo de un pájaro, ¿no? Hasta en nuestros días esto queda, cuando lo decimos, es un pájaro de mal agüero, ¿verdad? Porque agüero también viene de avistar, augurio. Y muchas veces nosotros recurrimos al tema de los pájaros, desde, me lo dijo un pajarito, si ustedes empiezan a pensar cuánto está en los cuentos infantiles, en los cuentos de hadas, ¿cuántos son estos pájaros? Eurípides decía, los mensajeros de los dioses, ¿no? Bueno, estos seres que de algún modo desafiaban la gravedad y que se les daba, entonces, el rol de ser aquellos que presagiaban, ¿no? Entonces, bueno, solo el rey en la monarquía romana poseía este derecho de auspicio y era el jefe de los augures. Es como si dijéramos que el presidente es el jefe del ejército, ¿verdad? O sea, quien estaba por encima de los augures era el monarca, ¿sí? Y este monarca no consultaba, no consultaba al pueblo. En el único caso que consultaba al Senado era para declarar la guerra. Parece bastante obvio esto, porque en el caso de declarar la guerra hace falta que, no tanto la voluntad, porque eso no corría, pero sí que hubiera gente dispuesta a seguir a un monarca. Entonces, era el único caso en que en la antigua Roma se consultaba algo así como el demos, a partir de todo lo que es la función de representación del Senado, ¿verdad? No era el pueblo directamente, sino eran los senadores. Entonces, lo que trato de preguntarme con esto, que es un pretexto, ¿verdad? Es qué pasa con el tema de las decisiones de la ley, con estas formas de producción y reproducción de la vida en sociedad que nos muestran distintas formas de concebir relaciones de los pueblos con lo sagrado, con la autoridad, con la conformación de los lazos sociales. ¿Cuánto de esta historia nos habita aún hoy? ¿A quiénes investimos y de qué modo en la toma de decisiones sobre lo colectivo? ¿Por cuáles mecanismos efectuamos las distintas delegaciones del poder? Porque esto de repente nos puede parecer, bueno, como actos de magia, de surpechería, de gente que no sabía, eso, que confiaba en las runas, en artes adivinatorios que hoy se han puesto de moda nuevamente, ¿verdad? Y nos puede asombrar. Sin embargo, sería bueno mantener la sospecha de que en estos mecanismos de delegación del poder y de relación en los lazos sociales con algo externo a lo social, entendido a lo social como algo que nosotros contribuimos, todavía puede estar hoy acá. No bajo el nombre de religión, no bajo el nombre de augures, pero con otros nombres que puede ir metamorfoseando esta relación que tenemos con determinado tipo de poder y de autoridad. Este mecanismo muy complejo de darle poder y autoridad a alguien para que represente un colectivo fue estudiado por un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, en un libro muy bueno que se llama Cosas Dichas, son pequeños escritos de Bourdieu, y en la noción de delegación hay un artículo específico sobre la noción de delegación y él habla del misterio del ministerio. Puede ser el ministerio de un sacerdote, puede ser, ustedes recordarán Heráclito cuando decía no me escuches a mí, escucha mi logos, o cuando uno va a la iglesia y de algún modo tiene que ser este efecto de traducción de estoy escuchando a alguien que es el ministro de Dios, o sea que está hablando por boca de... O cuando, por ejemplo, los delegados, cuando ustedes van a tener que elegir delegados de clase, o si hay algunos otros que participan como delegados en gremios, yo no sé cuáles son las matrices de participación de ustedes, ¿qué es un delegado? ¿Qué significa ese complejo mecanismo de que una persona sea el portavoz de 200 o de 300? ¿Cuáles son los mecanismos que se hacen y cuáles son los juegos en la autoridad y en el poder que se están efectivizando como para poder hablar de esta noción que no es, que es opaca? Por allá hay como risas, yo voy a acordarme algunas cosas, por ejemplo, ¿se elige aquel que habla bonito, aquel que habla bien? O se va eligiendo, cosa que vamos a ver un poco más adelante, a un compañero que empieza a poder hablar bien y articular un discurso porque la práctica misma de la delegación lo está fogueando. Y esto es una guiñada ahí para la barra, que no son de primero. Entonces, lo que voy a hacer en este espacio de diálogo llamado Conferencia con ustedes es traer esta preocupación, esta reflexión, enmarcada en lo que es la Facultad de Psicología como institución que pertenece a nuestra universidad pública en el entendido de que la misma promueve un proyecto que puede ser autónomo. En la ley orgánica del 58 se consagra en la universidad como un ente autónomo. Acá, ente autónomo lo estamos tomando desde un punto de vista administrativo, no autonomía como la voy a desarrollar más adelante. La autonomía de la universidad significa que la universidad tiene independencia del poder político y que está gobernada por tres de los cuatro órdenes que la constituyen, o sea, estudiantes, docentes y egresados. El cuarto orden es el de los funcionarios que no participa en las decisiones con voto. Esto es una diferencia sustancial porque la mayoría de ustedes, nosotros todos provenimos de otra llamada institución antes de llegar a la universidad que es secundaria, la ANEP. La ANEP es cogobernada, pero las autoridades de la ANEP, salvo dos, son elegidas directamente con la veña del Senado. Quiere decir que está el poder político directamente relacionado con la educación y consagrado por la última ley de educación que rige a toda nuestra educación, menos a la universidad, se logró, a partir del trabajo de los docentes, que hubiera dos representantes elegidos por los docentes, portavoces de los docentes. La particularidad misma entonces de nuestra institución hace que yo esté trabajándola como parte de lo que puede llegar a ser un proyecto de construcción y reconstrucción de autonomía, no solamente considerándola como lo administrativo, sino un proyecto donde podamos tomar desde otro modo las resoluciones sobre la vida que nosotros vamos a llevar adelante, las propuestas que tenemos y los proyectos que tenemos. También esta reflexión se enmarca en recientes investigaciones e intervenciones que nosotros realizamos desde el Instituto de Psicología Social. Yo no me presenté, ya saben mi nombre, bueno, pero yo trabajo desde hace muchos años en el Instituto de Psicología Social, desde que se formaron los institutos, antes trabajaba en el área de la salud, en el curso de técnicas de atención comunitaria, siempre en clave de trabajo desde la psicología social comunitaria y desde la educación popular. nosotros inauguramos en el 2013 una práctica con un equipo de compañeras a partir de la aprobación de un proyecto que presentamos al PICHNT, que era sobre la investigación sobre empresas autogestionadas en nuestro país. ese proyecto fue aprobado y lo que pensamos es que en Facultad de Psicología teníamos que tener un mayor desarrollo y poder entender más de qué iba esto de empresas, organizaciones, grupos que se formaban como cooperativas o que tenían vínculos solidarios diferentes a lo que la propuesta del empleo estaba proporcionando, ¿sí? En este sentido, bueno, una de las cosas que estuvimos trabajando fue esta diferencia entre trabajo y empleo que es constitutiva para las empresas cooperativas. Entonces, el derrotero, lo que voy a ir pensando con ustedes, se funda en esta necesidad de pensar lo autónomo, enmarcado dentro de lo que es la Universidad de la República y enmarcado dentro de lo que es la Facultad de Psicología y las prácticas mismas que estamos haciendo desde un grupo de psicología social comunitaria. Yo voy a referirme, para trabajar el concepto de autonomía, a dos autores, dos autores europeos del siglo pasado, que me parece que han contribuido de distintas, de muy distintas maneras a pensar, a clarificar los conceptos de autonomía. El primero que voy a trabajar es Piaget, Jean Piaget. Piaget que nació el 9 de agosto de 1896 y falleció en el 80. Yo me acuerdo muy bien cuando nació Piaget, me acuerdo muy bien cuando murió Piaget, porque yo tenía la edad de alguno de ustedes que estaban empezando acá en la facultad. Yo estaba en la Facultad de Humanidades, estudié filosofía y tenía un hijo de cuatro años. Y yo leí mucho para tratar de entender cómo podía educar a mi hijo. Y leí cosas que no me ayudaron nada, por ejemplo, hijos en libertad. Y bueno, y leí este libro de Piaget que se llama El criterio moral en el niño. Entonces, en aquella época que no había celular, estaba escribiendo una carta para el cumpleaños de Piaget para agradecerle. Y Piaget se murió. Bueno, pero Piaget me acompañó entonces en lo que fue este desafío de que tenemos varios, varios elegimos tener, ¿no? De nosotros que es educar hijos. Piaget fue psicólogo, epistemólogo, fue biólogo. Él estudiaba los moluscos, era malacólogo, había fundado un museo con moluscos. Era un investigador. Y trabajó mucho sobre la génesis del pensar humano. Yo preguntaba si en esta facultad se seguía dando Piaget. Me dicen que sí, que se sigue dando, que se sigue dando en educación, se sigue dando en los centros de formación de educación. Así que, bueno, me alegro de esto. Yo creo que lo que plantea en los aportes que hace a la epistemología genésica es que el pensamiento se desarrolla y se despliega solo mediante estímulos socioculturales. Y que son fundamentales los aportes en la teoría constructivista, constructivista del aprendizaje que demuestran cómo la inteligencia se encuentra estrechamente ligada al medio social y físico, señalando dos procesos que son la asimilación y la acomodación. No vamos a profundizar en esto. Ustedes lo verán en algún otro momento. Pero lo que sí es importante es poder leer a Piaget entonces con esa clave de... Bueno, nunca se dijo psicólogo social, ni mucho menos, pero sí él estaba fundando los procesos de la inteligencia en lo que eran desarrollos sociales de la interacción de los niños, de los seres humanos y culturales. El libro que yo voy a compartir con ustedes hoy fue escrito en 1932 y es el resultado de una investigación del equipo, se investiga en equipo, de un equipo de Piaget que realizó en Suiza, donde él vivía en dos barrios, un barrio de Neuchâtel y otro barrio de Ginebra. ¿Qué es lo que le interesaba estudiar a Piaget? Le interesaba estudiar el juicio moral en el niño. ¿Qué es lo que es bueno hacer? ¿Qué es lo que es justo? ¿Cuál es la regla? No le interesaba saber cómo era vivida en la escuela o en la familia, sino en las sociedades mismas de niños. Y para eso Piaget lo que hizo fue investigar el juego, el juego de los niños. Eligió, muchas de sus investigaciones estaban dadas por el juego, él eligió en este caso el juego de la bolita, de las canicas, según algunas traducciones en general, de todas las traducciones. Yo comparto esto porque, primero porque es una de las fuentes de lo que es la teorización sobre el pensamiento autónomo y heterónomo. Y después porque me parece un buen ejemplo de lo que es investigar. En esta investigación tenían dos procedimientos básicos, ¿verdad? Uno, la observación, la observación de los juegos, y juegos en distintos momentos, en distintas etapas de los niños, y juegos en distintos barrios. Y otra de las formas de aproximación a esta temática eran las entrevistas. Entrevistas siempre que los niños pudieran, bueno, pudieran tener un pensamiento, pudieran hablar de una forma estructurada. ¿Por qué Piaget estudia el juego? Porque para ver los juegos de los niños constituyen instituciones sociales con complejos sistemas de reglas que comportan códigos y comportan jurisprudencia. O sea, es una forma de acercarse a cómo se entiende la regla, estar estudiando el juego. Él señala que la mayoría de las reglas morales del mundo infantil son elaboradas por adultos. Y esto que dice es muy interesante, porque él dice, y muchas veces elaboradas no a medida que el niño las va necesitando y pensadas para él, sino de una vez por todas y a través de la sucesión ininterrumpida de las generaciones adultas anteriores. Hablábamos con una compañera que su hija empezó la escuela que vino con una palabra nueva, vino diciendo que había aprendido una palabra nueva y la palabra es prohibido. Bueno, nos corrió un poco de escalofrío por la espalda, pero de todos modos sabemos que a los niños nosotros les prohibimos cosas, ¿verdad? Nos tocan el enchufe, nos tocan algo caliente, nos van a determinados... O sea, es un sistema arreglado el sistema de la educación. Pero da para pensar qué es esto de reglas así, como un espeto corrido, ¿verdad? Que se le imponen a un niño de una y sin estar atentos muchas veces al proceso de elaboración de esos niños, sino como un código, como un decálogo, ¿verdad? Como si fueran esas tablas de la ley de Moisés. Una de las cosas que dice es que en tanto que son las generaciones adultas anteriores por las cuales se va transmitiendo la regla y las interdicciones, muchas veces es difícil de discriminar si el niño en realidad acata la regla porque está de acuerdo con la regla o porque tiene un gran respeto y un gran amor por sus padres. Entonces, metodológicamente era un problema que Piaget lo resuelve de ese modo, estudiando al grupo de padres, estudiando a los niños jugando. Y además, por supuesto, los investigadores juegan, tienen que entrarle de algún modo a los niños y dicen, bueno, yo jugué a la bolita hace mucho tiempo, ahora no me acuerdo, vos me podés enseñar cómo era, ¿no? En una forma también de investigación que implica un diálogo, ¿no? Piaget estructura este estudio sobre las reglas en dos grupos de fenómenos. Uno que tiene que ver con la práctica de la regla y otro que tiene que ver con la conciencia de la regla. La práctica de la regla es cómo los niños efectivamente las aplican. Y en esta conciencia de la regla es cuando él analiza cómo los niños de las distintas edades se representan en el carácter obligatorio, sagrado o decisorio. Es decir, la heteronomía o la autonomía de la regla de juego. Rápidamente esto, después lo van a poder leer. Piaget propone cuatro estadios de la práctica de la regla. El primero estadio es un estadio ideomotor. En general, en estos momentos, nosotros cuando tenemos un niño y tiene bolitas, estamos muy atentos. Porque los niños en este primer estadio tienden a tragarse la bolita. Y es un peligro, ¿verdad? El niño hace lo que sabe hacer. Repite otros patrones motrices y succiona, coloca. Puede ser una bolita, puede ser una manzana, puede ser cualquier objeto que esto es indiscriminado. Es la parte motriz que se establece. Después hay un segundo momento que es el egocéntrico, en que el niño recibe del exterior el ejemplo de las reglas que están codificadas. Este niño juega solo con otros, pero no intenta dominar a los otros, no intenta imponer lo que es una forma de jugar. Es casi como cuando uno ve que juegan solos, están ahí pero están jugando, bueno, cada uno son como monólogos paralelos. Después hay un tercer momento que ayer lo denomina el estadio de cooperación naciente. Acá se da el intento de los niños de dominar al resto de los jugadores. Y están preocupados por el control mutuo y fundamentalmente ese control mutuo está dado porque necesitan unificar lo que es la regla. Si bien los jugadores pueden jugar y consiguen entenderse, tienen dudas en cuanto a cómo se está aplicando esta regla y si son generales o si son particulares. Y por último, aparece un cuarto estadio que se llama el de la codificación de la regla, así lo denomina él. Las partidas quedan reguladas minuciosamente, detallan las reglas y las excepciones con mucha minuciosidad. Existe un acuerdo entre los jugadores sobre las reglas del juego y sus variaciones posibles. Esto es el fundamento por el que él estudia en distintos barrios. Cuando un niño se muda de un barrio a otro que sabe muy bien cómo era el juego en su barrio anterior, pero sabe cuáles son las legalidades que rigen en otro territorio. Y correlativo a esos cuatro estadios de la práctica, de la ley, de la norma, Piaget habla de tres estadios de la conciencia de esta norma. En el primero, la regla no es coercitiva. Se sigue a modo de un ejemplo, incluso de un ejemplo interesante y no de realidad obligatoria. Cuando se le muestra al niño cómo puede hacer con esas bolitas, y bueno, él lo hace, quizás lo hace por unos momentos, después abandona ese juego y vuelve a otras legalidades inventadas por él. En el segundo estadio de la conciencia de la regla, es el estadio del egocentrismo, es primera mitad del estadio de cooperación, o sea, los estadios de la práctica de la regla y de la conciencia no son viunívocos, ¿verdad? En la conciencia de la regla empieza a ser entre el segundo y tercer momento. Acá la regla se vuelve sagrada, de orden eterno y de origen adulto. Toda modificación propuesta es considerada como una transgresión por parte del niño. Muchas veces se le pregunta al niño, ¿y se juega siempre así? Sí, se juega así. ¿Y quién te enseñó a jugar así? Mi papá. Y antes de tu papá, ¿alguien jugaba así? No. Nadie jugaba así. ¿Y tienes abuelo? Sí. ¿Y tu abuelo? ¿Quién enseñó? Mi papá. O sea, hay algo que no tiene que ver con lo cronológico, pero la autoridad para el niño es el padre. ¿Sí? ¿Y quién es más viejo que tu abuelo? El buen Dios. ¿Y el buen Dios sabe jugar a las bolitas? Sí. ¿Quién le enseñó? Mi papá. O sea, no lo sacan de esa, ¿no? No lo sacan de esa sacralización que hace de la norma y de la regla. Por supuesto que esto lo hablamos de 1932 en un barrio de Suiza. Yo no sé qué puede pasar ahora con la regla, con la televisión, no sé qué pasa en estas estructuras actuales hoy. Por eso no les estoy dando ahora edades de estos niños, porque todo esto fue discutido, modificado, y siguiendo también a Piaget, siguiendo esta mirada social que él tiene, sería, bueno, si bien hay legalidades, hay diferencias culturales en cuanto a lo que es el uso de las prácticas sociales y la incorporación de las reglas. La regla colectiva es en un primer momento algo exterior al individuo y por consiguiente algo sagrado. Después se interioriza poco a poco y aparece en esta misma medida como el libre producto del consentimiento mutuo y de la conciencia autónoma. O sea que, por lo que respecta a la práctica, es natural que el respeto mítico por las leyes corresponda a un nacimiento y una aplicación todavía rudimentaria de su contenido, mientras que el respeto racional y motivado corresponde a una observación efectiva y detallada de la regla. Es interesante ver cuando los niños empiezan a decir taque entonces, o sea, la expresión de taque entonces es como la construcción de una regla que puede ser adoptada en forma común y que no viene de algo externo o de una autoridad. Y el niño sabe que pueden variar las circunstancias, pero que entonces ahí se juega de determinado modo. Se apropia de la regla junto con sus pares y no lo vive como una transgresión, como algo que está fuera de lo legal, el poder intentar, reinventar, imaginar una forma diferente de juego. Piede ayer, dice algo que también en lo que es la educación a nosotros supongo nos debe tocar, dice estas reglas con sus implicaciones y sus excepciones son tan complejas como las reglas de la ortografía corriente. Sentimos cierta humillación en este sentido, constatando la pesadez con la que la pedagogía clásica intenta hacer penetrar la ortografía en unos cerebros que asimilan con tanta facilidad el contenido mnemotécnico implicado en el juego de las bolitas. La memoria depende de la actividad y una actividad auténtica supone el interés. Quienes estamos participando del hecho educativo, nosotros que estamos acá como docentes, los docentes, y ustedes como estudiantes, bueno, tendríamos que pensar cuánto de estas facilidades para determinadas cosas que son del interés de ustedes y cuánta dificultad, y cuando ustedes dicen no les va a pasar a los de primero, les habrá pasado quizás en otra formación, pero dicen no, eso lo vimos los que están por regresar, eso lo vimos al principio, en las primeras UCOs, pero nos olvidamos. ¿Qué es esto tan lábil, tan frágil de la memoria, de dónde se prende, de dónde se sostiene, de qué experiencias y qué experiencias estamos pudiendo construir acá en estos colectivos que formamos como para que tan rápidamente se olvide un dato, una norma, una regla, una forma de concebir o un autor, ¿no? Hay un tercer y último capítulo de este libro de Piaget donde Piaget discute diciendo que él es, ¿no? Muy cuidadoso, diciendo que él no es ni pedagogo, ni psicólogo, ni sociólogo, pero que va a discutir con Durkheim, con el sociólogo Durkheim. Piaget era muy joven y Durkheim ya muy veterano cuando esta discusión tuvo lugar. Y lo hace de una forma muy considerada también. Él dice, la doctrina moral de Durkheim, tan hermosa en su acento de perfecta sinceridad y tan positiva a su inspiración científica, plantea seguramente la más grave de las cuestiones que podemos hallar en nuestra interpretación de los hechos de la psicología infantil. Justamente, esta gravedad para él es que Durkheim lo que plantea es que las normas van a tener una dimensión sagrada. Hay algo que Piaget sí concuerda con Durkheim y es que ambos consideran una explicación de la moral a partir de la vida social y las transformaciones de la misma, o sea, de la vida, en función de los cambios y de las variaciones de las estructuras sociales. Para Piaget, los elementos individuales de la moral tienen su basamento en el respeto que sienten los niños hacia los adultos y la simpatía que siente el niño hacia quienes lo rodean y hacen posible la cooperación. Durkheim considera que la moral es impuesta por el grupo al individuo y por el adulto al niño y parte de una premisa de que la moral nace de la religión y que por lo tanto los actos obligatorios primeros han sido sancionados teniendo su origen en lo sagrado. De alguna manera entonces podemos ir vinculando esto que yo les dije de los auspicios, de los romanos, de los sagrados, de cuál es el fundamento de algunas acciones o algunas tomas de decisión que estamos llevando adelante. Y en ese sentido también yo pensaba que esto en el 32 Durkheim en Francia, Piaget en Suiza no está tan lejos de lo que fue la preparación de los hechos y de las concepciones de la Segunda Guerra Mundial, del ascenso del fascismo, del nazismo. Y me parecía que estaba bueno también reflexionar sobre cómo nosotros estamos considerando el origen de la regla y el origen de la norma y estamos pidiendo normas y reglas en un momento en que, por lo menos en Europa, vuelve a recrudecer esta necesidad de autoridad vivida como autoritarismo. Esto es un paréntesis. Seguimos con Piaget y con su crítica a Durkheim. Durkheim fue uno de los precursores del estudio de lo que es el lazo social. Ahora se vuelven a hacer seminarios, creo que en la UBA se está haciendo en la Universidad de Buenos Aires, en Sociología, un seminario donde se vuelve a, donde se retoma lo que es la figura de Durkheim. Y hoy estamos volviendo a tematizar desde la psicología social, la psicología comunitaria, desde la sociología, desde la política, sobre los derroteros del lazo social. O sea, hay preguntas que se las hizo otro sociólogo, Alan Turén. ¿Podemos vivir juntos? Y tendríamos que ver cuáles son las posibilidades que tenemos, cómo hacemos para vivir juntos. Obviamente que vivimos juntos, de hecho, acá estamos. Pero cómo se tramita, cómo se gestiona ese lazo social, con qué acuerdos, recurriendo a qué tipo de autoridades y cómo construimos esas autoridades. Para seguir entonces, para seguir con Durkheim, la unidad de los hechos sociales que postula Durkheim priva a la moral de lo que para Piaget es la marca constitutiva, que es la autonomía normativa. Y para Piaget las consecuencias son funestas, porque desembocan en un compromiso de la moral con la razón de Estado o con el conservadurismo colectivo, en prejuicio de lo que es la verdadera conciencia moral. Otra de las cosas que trabaja Piaget es, critica a Durkheim, porque Durkheim plantea que hay algo irreductible entre imposición y cooperación, ya que no hay un sentimiento de deber sin deseabilidad, sin el deseo, ¿no? O sentimiento del bien, pero a la inversa, es falso. En tanto que hay acciones buenas sin elementos de obligación. No tiene por qué ser obligatorio una fórmula, una pauta, para poder actuar de acuerdo a lo que un colectivo puede definir cómo actuar bien o haciendo el bien. O sea, que hay individuos sobre los cuales el bien prevalece sobre el deber y a la inversa. La crítica fundamental es que Durkheim considera la moral común como una cosa dada exteriormente a los individuos y no como un conjunto de relaciones entre individuos. Y voy a darles un párrafo de Piaget que dice, la moral común habría que definirla como el sistema de perspectivas que hacen posible el paso de un punto de vista a otro y permiten, por lo tanto, el establecimiento de un mapa o representación objetiva de lo moral. Relacionando esta definición de la moral con las dos perspectivas, la del deber y la del bien, Piaget dice que si el deber constituye un conjunto de consignas más o menos idénticas para cada uno, el bien supone, por el contrario, un cierto margen de elaboración personal y de autonomía. Piaget trabaja, al igual que vamos a ver, al igual no, trabaja el rol de la imaginación y la posibilidad de la autodeterminación y el otro filósofo que yo traigo, el otro pensador que traigo para compartir con ustedes, Castoriadis también trabaja el concepto de imaginación, de imaginario, no como imaginación, como la función, como podrían ser los artes, sino como el imaginario y el imaginario radical. Yo no he encontrado algún estudio, alguna investigación que esté ligando a estos dos autores y me parece que sería algo interesante como para poder desarrollar. Otra cosa de las que dice Piaget es que para el hombre primitivo el universo moral y el universo físico son una sola cosa. La regla es un tiempo, ley del universo y principio de conducta. Por esto el crimen amenaza el equilibrio del universo. Y debe ser místicamente anulado por una sanción adecuada. Pero esta idea de una ley a la vez física y moral está en el centro de la representación del mundo del niño, que por efecto de la presión adulta solo puede conseguir las leyes del mundo físico bajo la especie de una obediencia de las cosas y a la regla. Y también dice, en cuanto a las ideas de sanción y de expiación, ¿cómo habrían alcanzado tal extensión en las sociedades adultas si los hombres no hubieran sido niños? Y si el niño no sintiera desde los principios de su desarrollo mental respeto por las decisiones del adulto que le riñe y que le castiga. Él plantea entonces que realmente un adulto se convierte en niño cuando estos rasgos de mentalidad infantil, que él denomina mentalidad conformista, dan paso a caracteres que surgen de la cooperación y plantea que la autonomía de la conciencia sustituye a la heteronomía. La responsabilidad interior de la conciencia que se reprocha haber faltado a un ideal sucede a la responsabilidad surgida de las reacciones de un grupo. Vamos a detenernos en lo que son los prefijos de autonomía y heteronomía. Auto puede querer decir uno, pero no es algo autónomo, que tiene un nomos por sí mismo. Pero esto es como la acepción más básica y es contraria a lo que plantea tanto Piaget como Castoriadis o que podría plantear, por ejemplo, Moren, cuando habla de los sistemas auto-organizados. Lo auto quiere estar relacionado al autónomo como es en nomos, nomos es norma, es ley en todo caso, que se da por un colectivo. Y lo heterónomo es la norma que está dada desde el afuera, como estuvimos viendo en todo este lapso que estuve hablando de Piaget. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos bien? Bueno. Otro autor que traje primero, porque lo quiero mucho, porque me ayudó mucho a pensar, yo traigo acá a los autores amigos, también traigo a Durkheim, que me ayudó a pensar, es Cornelius Castoriadis. Los que se inician en esta facultad van a encontrar que ya el nombre y el apellido es complicadísimo, Cornelius Castoriadis, griego, nacido en Constantinopla. Pero además lo traigo porque un estudiante la otra vez me decía, Castoriadis está salado, está difícil Castoriadis. A ver, vamos a tener que tratar de ver alguna manera de que Castoriadis sea como, de que se haga amigo, ¿no? De que se haga amigo de ustedes. Y realmente a mí me parece un pensamiento muy potente de un hombre que podría definirse como político en el sentido de, no de haber ocupado cargos políticos, sino de militante, ¿no? Él y su familia tuvieron que huir, que emigrar de donde él nació, en Estambul, única ciudad en el mundo que pertenece a dos continentes, Europa y Asia. Él tiene que huir y termina en París y empieza a tener una actividad muy fuerte con un grupo denominado Socialismo o Barbarie que publica una revista del mismo nombre. Tiene todo un sentido contra el determinismo este nombre de Socialismo o Barbarie fundamentalmente porque toma una frase de Marx donde Marx plantea que el mundo, que la sociedad nuestra se transformará o bien hacia el socialismo o bien hacia la barbarie. En una lectura mecanicista de la obra de Marx muchas veces se habló como del paso inexorable de una sociedad feudal a la sociedad capitalista, a la sociedad capitalista, a la comunista, a la socialista y a la socialista y a la comunista. Bueno, esta parte del materialismo dialéctico, sobre todo que llevaba adelante Althusser en Francia, es fuertemente contrarrestada desde las ideas y desde una práctica de este grupo de Socialismo o Barbarie. Ustedes también deben tener algunos ecos de este pensamiento de Castoriadis en algo que acá dos compañeros que están, Carmen y Lizeth, van a trabajar en un seminario que es sobre el pensamiento del mayo francés. Hay una consigna, hay varias consignas del mayo francés, pero hay una que es prohibido prohibir y otra que es la imaginación al poder. La influencia, el pensamiento de Castoriadis, por ejemplo, en uno de los líderes, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, así se denota que es con Bendico, quien escribió un artículo sobre autonomía y sobre ecología, fue fundamental en estas revueltas contra la autoridad que se vivieron no solamente en París en el 68, sino en América Latina, en Uruguay, en México, en varios lugares, en Estados Unidos, post-movimiento hippie, Woodstock, etc. Castoriadis vino a nuestro país en el 93, traído por una revista sonerógena, una revista excelente que se publicaba en Buenos Aires, traído por su director, Fernando Urribarri. Y nosotros todavía no éramos facultad, teníamos unas instalaciones muy precarias, y éramos instituto, éramos IPUR, y quien era el decano del IPUR en ese momento, Alejandro Yerzer, junto con la revista esta que les nombré, junto con un grupo comunitario, la Comunidad del Sur y Redes Amigas de la Tierra, organizó una conferencia en el Paraninfo, y luego, al otro día, una reunión con activistas sociales, y un coloquio, ¿no?, y con docentes e investigadores universitarios. En esa actividad, yo lo conocí porque lo tuve que traducir, tuve que hacer la traducción simultánea, que fue muy difícil, yo me encerré una semana antes a darme toda la obra de Castoriadis, era un tipo que hablaba en francés, en griego, muy vemente, fue muy bueno también poder pelearme con algunos docentes que yo no estaba de acuerdo a través de las palabras de Castoriadis, ahí sí que era la delegación, ¿verdad? Fundamentalmente en lo que tenía que ver con su concepción de la democracia y de la democracia representativa. Había muchos docentes del CLAE, particularmente con uno de los docentes del CLAE, él tuvo una discusión muy fuerte acerca de esta concepción de la democracia como una democracia delegativa, ¿no?, y no una democracia más de tipo democracia directa. También otro de los que organizó esta instancia fue la Cátedra de Salud Mental de la Facultad de Medicina, y se publicó un pequeño librito, Psicoanálisis y Autonomía, que recoge una parte de la conferencia de Castoriadis. Yo creo que es una lástima que no se haya recogido todo y estamos tratando, yo estoy tratando ahora a partir de encontrar algunas fotos y de poner esto en Facebook, de ver si hay gente que tenga las grabaciones, porque, bueno, primero porque es un material muy valioso y porque se está haciendo esto en otras partes del mundo, ¿no?, recogiendo parte de su obra que no fue editada. Y porque además una de sus preocupaciones tenía que ver, al final, así de su vida, él murió cuatro años después que vino acá a Uruguay, tenía que ver con la temática de la Paideia, esta Paideia de la cual pudo desarrollar poco en obras fragmentadas, que tengo acá consignado, esto va a estar en la publicación, en qué obra se puede ver la teorización de Castoriadis sobre la Paideia. Un estudiante le había hecho una pregunta en el Paraninfo, en tanto que él, además de filósofo, de economista, de militante, también se presentaba o lo presentábamos como psicoanalista. Era una práctica que él desarrollaba, el psicoanálisis. El estudiante de psicología le preguntó qué rol tenía para él el psicoanálisis y retomó esta pregunta un docente de esta casa de estudios y de la Facultad de Medicina, Martín Wolf, que le pidió que él pudiera como desarrollar más el tema. Entonces, él dice, yo pienso que el psicoanálisis tiene un rol muy importante a jugar en la elucidación del ser humano en general. Y por lo tanto, una parte de lo que constituye el ser humano en la sociedad. Quiero decir que está la vertiente puramente psíquica que en su núcleo no es reductible a la sociedad tomando la imaginación radical del sujeto singular. Pero después está todo lo que se construye mientras el individuo se socializa y que por una parte da estos contenidos a lo consciente y también por una parte a lo inconsciente. Se puede decir que el individuo que está ahí, que pasea, que soy yo, que es usted, resulta en lo esencial de una interiorización de la institución social y de las significaciones imaginarias sociales que la psiquis está obligada a operar durante su desarrollo. Él utiliza acá un verbo, un verbo que ustedes van a ver que varios docentes quizás lo utilicen o lo van a leer, lo que es el verbo elucidar. Dice, yo pienso que el psicoanálisis tiene un rol muy importante a jugar en la elucidación del ser humano en general y por tanto de lo que constituye el ser humano en la sociedad. Él entiende elucidar como el trabajo por el cual los hombres intentan pensar lo que hacen e intentan saber lo que piensan. Es una tarea también compartida por otros filósofos, ¿no? El no se te ipso, el conócete a ti mismo, casi como un imperativo, ¿no? Socrático y antes de Heráclito. Bueno, es uno de los desafíos que también él retoma y que lo resuelve en lo social. Lo resuelve en lo social de todos modos, diciendo que hay algo irreductible a eso social que es el psiquismo. Yo les voy a leer algo que a mí me parece que acerca a Castoriadis y es una parte de la institución imaginaria de la sociedad, son unos párrafos donde él plantea esta relación que algunos pueden hablar de singularidad, de colectivo, de psiquis, de lo social, ¿no? A varios nos gustan mucho, sé que a Gerardo le gustan mucho estos párrafos que dicen tengo el deseo y siento la necesidad para vivir de otra sociedad que la que me rodea. Como la gran mayoría de los hombres, puedo vivir en esta y acomodarme a ella, en todo caso, en mi aquí, viviendo en ella. Por más que intente mirarme críticamente, ni mi capacidad de adaptación ni mi asimilación a la realidad me parecen inferiores a la media sociológica. No pido la inmortalidad, la ubicuidad, la omnisciencia, no pido que la sociedad me dé la felicidad. Sé que no es esta una ración que pueda ser repartida por el municipio o por el Consejo Obrero del Barrio y que si es que existe, nadie más que yo puede confeccionármela a mi medida, como ya me ha sucedido y volverá a sucederme, sin duda. Pero en la vida, tal y como esta está hecha para mí y para los demás, me topo con una multitud de cosas inadmisibles. Afirmo que no son fatales y que revelan la actual organización de la sociedad. Deseo y pido que mi trabajo, en primer lugar, tenga un sentido, que yo pueda probar para qué sirve y cómo se hace, que me permita prodigarme en él realmente y hacer uso de mis facultades, tanto como enriquecerme y desarrollarme. Y digo que esto es posible con otra organización de la sociedad para mí y para todos. Digo también que sería ya un cambio fundamental en esta dirección si me dejasen decidir con todos los demás lo que tengo que hacer y con mis compañeros de trabajo cómo hacerlo. Deseo poder con todos los demás saber lo que sucede en la sociedad, controlar el alcance y la calidad de la información que se me da. Pido poder participar directamente en todas las decisiones que puedan afectar mi existencia. y sigue marcando determinado tipo de encuadres y la necesidad que él tiene, que pide y dice después ¿viene a ser mi actitud un rechazo al principio de realidad? pero ¿cuál es el contenido del principio de realidad? ¿Hasta qué punto el principio de realidad manifiesta la naturaleza y dónde empieza a manifestar la sociedad? En esto que muchas veces decimos bueno, esto es así porque siempre fue así y aquello que es cultural lo volvemos como natural. ¿Hasta dónde se manifiesta la sociedad como tal y a partir de dónde tal forma histórica de la sociedad? ¿Es acaso mi deseo infantil? Pero la situación infantil es que te den la vida dice que te den la ley en la situación infantil la vida es dada por nada y la ley es dada sin nada sin más sin discusión posible lo que quiero es todo lo contrario es hacer mi vida y dar la vida si es posible en todo caso dar por mi vida que la ley no me sea simplemente dada sino que al mismo tiempo yo me la dé a mí mismo con el resto conformistas o políticos son los que están permanentemente en la situación infantil porque aceptan la ley sin discutirla y no desean participar en su formación Entonces en este texto yo veo muchas semejanzas también lo vamos a ver después con el concepto de autonomía y con el concepto de heteronomía que está trabajando Piaget y lo que interesa es o sea me parece que no está bueno hacer una extrapolación de lo que es el pensamiento infantil con estadios de la civilización por ejemplo en la antigua Roma bueno en la antigua Roma eran como niños ¿verdad? pero sí que nos sirve para pensar en algunas consonancias que se dan entre estos dos pensadores que yo sepa no se conocieron podrían no haberse conocido pero quien yo sepa no se han conocido entonces esta voy a recortar algunas cosas por un tema de horas porque ya estamos a las 5 y 10 él reconoce una vertiente social entonces fundamental en lo que es la construcción de este conjunto de instituciones y está dado en él afirma en algunos lugares que esto está dado por el ejercicio de la Paideia y ahora vamos a esto la Paideia para él que es la vertiente social de la constitución del sujeto psíquico transcurren las instituciones que incluyen la escolarización el pupillaje la familia los ritos las costumbres y las leyes él toma acá la idea de Paideia de los griegos donde la educación habíamos visto Paidós ¿no? es niños es la educación de los niños en sentido etimológico pero que en Grecia esta educación o sea no eran jardines de infantes escuela secundaria había una educación que estaba a cargo de la ciudad la unidad era la ciudad ¿sí? él trabaja la la ciudad tenía la ciudad del tiempo de Pericles ¿verdad? que es el periodo que él trabaja los filósofos Aristóteles Platón son posteriores a la época dorada de Atenas de Pericles pero él trabaja lo que es este momento de la de la sociedad de Atenas y y toma un discurso que es el discurso el discurso de de Pericles que está recogido por Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso siempre trabajó mucho con este discurso que es el discurso para en la guerra del Peloponeso que ustedes acordarán en la historia ¿no? era ante los caídos en esa guerra bueno era costumbre que pronunciara la autoridad un discurso y en este discurso fúnebre que no está claro si fue de Tucídides o de Pericles de todos modos lo que se retoma es afirmo que la ciudad entera es la maestra de Grecia y creo que cualquiera se puede lograr una personalidad completa en los más distintos aspectos y dotada de la mayor flexibilidad y al mismo tiempo el encanto personal y que no es esto una exageración retórica fue por una ciudad así por la que murieron estos considerados justos esta unidad educativa que es la ciudad no solamente una unidad educativa sino que es aquello por lo cual van a morir los atenienses tiene un sentido que nosotros no hemos visto en otras civilizaciones por lo menos de las occidentales de lo que son los colectivos estaba recordando ahora que Montevideo fue nombrada como ciudad educadora es más en la intendencia hay una pequeña oficina que dice Montevideo ciudad educadora que integra las redes de ciudades educadoras pero está muy lejos de esta concepción de lo que es la paideia como el ejercicio mismo de la conformación de los hombres que habitaban y que construían la ciudad fundamentalmente porque él hablaba de los hombres y de los ciudadanos en las civitas se estaba participando siempre de lo que eran las leyes los que eran ciudadanos atenienses voy a retomar cosas de Castoriadis él dice que los procedimientos democráticos forman una parte importante ciertamente pero solo una parte de un régimen democrático que deben ser verdaderamente democráticos en el espíritu el régimen ateniense el primero que se puede llamar democrático a pesar de todo fue instituido no como un simple medio sino como un momento de encarnación y de facilitación de los procesos que lo realizaban y acá planteo una cosa muy interesante Aristóteles había estudiado y escrito sobre muchísimas constituciones que es otra de las formas de pensar como nos reglamos cómo vivimos juntos a partir de lo que es la promulgación construcción y promulgación de leyes la única constitución que quedó por sucesivos saqueos incendios fue la constitución de Atenas entonces una de las cosas que rescata Castoriadis de acá es la forma de ser elegidos para los cargos públicos que se habían dado los atenienses para elegir en los cargos públicos había dos formas una que era por la experticia si se iba a proponer algo que tuviera que ver con la guerra y con lo náutico bueno eran los mejores los mejores sin duda Atenas vivía de lo que era la navegación y de la guerra también entonces eso no no se discutía había un consenso y se elegía aquellos que eran los más aptos pero después se acudía a la rotación y al sorteo los tribunos los tribunales populares estaban elegidos de esta manera y esto esto marca una esto marca una diferencia muy grande a lo que es la concepción de la política que hoy podemos tener todos podían pasar por esos cargos todos iban a tener que como decíamos esas consideraciones de Burdió sobre el misterio del ministerio todos iban a tener que ejercer delegatura estar pensando por ellos y por la ciudad esto está planteado en una en una entrevista que se le hizo a él en el diario Página 12 donde él plantea la capacidad de todos para asumir los cargos políticos en tanto que son piezas de un proceso político educativo de una paideia activa y acá vemos como otra vez él vuelve a referirse a ese término de paideia y él colocaba esta paideia activa en Grecia pero también colocó un proyecto de democracia radical que podía ser efectivizarse a partir de no solo no una democracia formal en el proyecto sino básicamente también en los procedimientos esto es una discusión que Castoría distuvo con cierta parte de la izquierda institucionalizada acerca de las vías para poder llegar a una sociedad mejor más justa etcétera en esa línea mismo se planteaba los trabajos de la revista socialismo o barbarie él dice en el mundo antiguo se reconoce que es la colectividad misma la que es la fuente de la institución o al menos de la institución política propiamente dicha las leyes de los atenienses comienzan siempre con una famosa cláusula que es edogete bule bueno está en griego que quiere decir le pareció bien al consejo y le pareció bien y por lo tanto le pareció bien al pueblo no está la unión de y por lo tanto le pareció bien al consejo y le pareció bien al pueblo por lo tanto la fuente colectiva de la ley ya está explicitada al mismo tiempo él comprueba que la situación en cuanto a la religión en el mundo griego era muy diferente que como el ejemplo que habíamos visto de los augures del rol de los sacerdotes de estos sacerdotes en la antigua Roma y él dice estaba muy presente en Grecia la religión pero no hay una sola instancia en la cual una ciudad habría enviado a los delegados a Delfos recuerdan el templo de Delfos cuando se le preguntaba al oráculo de Delfos determinadas cosas jamás al oráculo de Delfos se le hubiera preguntado que ley debemos votar eso no era admisible no era sobre eso que el oráculo y por lo tanto los dioses iban a poder torcer designios o siquiera para lo cual iban a estar llamados a dar una una opinión se habrá podido preguntar habrá que liberar una batalla aquí o allá o en última instancia tal persona será un buen legislador pero nunca algo que versarse sobre el contenido de una ley entonces esto es una diferencia significativa que hace que él afirme que la sociedad que se vivió en esa Atenas del ciclo de Pericles era una sociedad autónoma y él sobre todo yo les decía en esta conferencia en la que tantas cosas se perdieron por ejemplo en el Paranifo había un piano y Castoriades además de todo para los que lo admirábamos tocaba muy bien el piano él quiso ser concertista y bueno y estuvo tocando una algo que es este primavera abril en París tocó abril en París creo no sé era la única pieza que se acordaba después hablando con el de Sonerojan en Buenos Aires parece que en un piano tocó abril en París pero bueno sabemos que que él trató también o era de hecho muy amplio en su formación eso muy amplio y donde la producción de lo que llamamos cultural no le era ajeno él a la vez que se perdieron muchas cosas bueno esto es la paideia que les decía acá ¿no? el enorme rol que él le da a la educación porque fue algo preguntado y trabajado en ese coloquio y él hablaba de la necesidad de una reforma radical de la educación realizar una verdadera paideia como decían los griegos una paideia de la autonomía una educación para la autonomía y es en la autonomía que induzca a aquellos que son educados y no solamente los niños a interrogarse constantemente para saber si obran en conocimiento de causa o más bien impulsados por una pasión y un prejuicio de los niños porque la educación del individuo en el sentido democrático es una empresa que comienza con el nacimiento y no culmina sino con la muerte esto lo dice en el individuo privatizado que es una obra de él y cuáles son las si en si en Atenas la ciudad hacía todo lo posible para ayudar a los ciudadanos que llegaran a ser efectivamente autónomos ¿no? ¿cuáles son las instituciones que hoy nosotros podemos ubicar en esta sociedad que es altamente heterónoma donde la ley nos es dada cada vez más cuáles son las instituciones cuáles son los procesos cuáles son los colectivos en los que nosotros podemos desarrollar actividades y pensamiento autónomo bueno yo creo que la universidad de la república que es un proyecto construir es es una institución que permite grados de autonomía por eso a los que a los de la generación 2017 quizás de algún modo les habrán dicho algo que es una trampa les habrán dicho bienvenidos a esta institución bienvenidos a la facultad de psicología y la psicología no la facultad de psicología no es algo que esté dado es un proyecto a construir ustedes están acá en el aula magna pueden ver la biblioteca pueden saber dónde está cómo se distribuyen los distintos espacios tienen zonas aulas virtuales aulas reales tienen que hacer cola y empujar a otros compañeros y ser empujados y no tener aire para respirar porque son muchos ¿no? bueno todo eso que nosotros estamos viviendo hace a una parte de lo que es la institución pero cuando ustedes están acá cuando ustedes están participando cuando ustedes son convocados como generación 2017 bueno hay algo de lo que ustedes tienen para hacer para decir o para no decir y en ese no hacer también es una es una forma de construir que ustedes tienen que construir una institución en un sentido que que nosotros podemos dar que la institución es algo más que el establecimiento es algo más que una dirección es es un proyecto ¿verdad? un proyecto de facultad que va a cumplir ¿cuántos años? ¿20? ¿cuántos años tenemos? ¿como 20? bueno el año pasado tenemos 21 bueno ya estamos mayorcitos estamos mayorcitos podemos festejar los 21 ya que festejamos los 20 ¿qué es la autonomía entonces en esta universidad latinoamericana? ¿cómo fue siempre así? la marca de la autonomía estuvo dada por algo que que va a cumplir 100 años el próximo año y que es los hechos acaecidos en la ciudad de Córdoba en Argentina había en Argentina tres tres universidades la de Córdoba la de Buenos Aires y la de La Plata la de Córdoba era la más antigua del país y se dieron algunos sucesos que hicieron que de 3.000 estudiantes pasaran a 14.000 en 18 años de 1900 a 1918 fíjense que estamos hablando de 1918 ¿no? retengan esa fecha la mayoría de los hijos de inmigrantes que habían encontrado en la Argentina un lugar como para trabajar y que a partir del trabajo había les era posible a sus hijos asistir a la universidad estos hijos habían manifestaban su incomodidad por lo que era lo que hoy diríamos el ascenso acelerado de la matrícula ¿verdad? pero no solamente por eso no solamente por pasar de 3.000 a 14.000 sino porque estas universidades estaban gobernadas por ministros por funcionarios estaban influidos por la iglesia católica sobre todo en Córdoba recordemos que la religión en Argentina no está separada del Estado en ese sentido la autonomía ustedes acá no van a ver ninguna cruz ni van a ver ningún símbolo religioso este movimiento reformista entonces surge en momentos de una transformación nacional y universal en Córdoba y tiene que ver también con otros aires que corrían por este mundo yo les decía recuerden la fecha bueno 1917 es la revolución soviética ¿verdad? donde sectores bueno fuertemente del campesinado y también del escaso proletariado tomaron el poder como suele decirse acerca del poder o solía decirse previo a Foucault en lo que es la toma del palacio de invierno entonces había como una especie de aire en el tiempo que y de estructuras económicas también que hacían que se pudiera pensar que esos docentes que estaban puestos ahí porque tenían que ver con un poder político que estaban puestos ahí porque tenían que ver con la iglesia que estaban dando clases que no tenían que ver con las necesidades tanto de los que participaban como de la sociedad para la cual se estaban preparando que se podía entonces que se podía y que se debía manifestarse y pedir otro tipo de autoridades sino autoridades impuestas en junio es que los estudiantes declaran una huelga ocupan la sede de la Universidad de Córdoba y solicitan una nueva intervención ¿verdad? no el interventor que les habían colocado pero sientan las bases para lo que es la reforma general de la Universidad Latinoamericana porque fíjense lo que piden piden autonomía asistencia libre docencia libre un régimen de concurso para los docentes una periodicidad en las cátedras piden que haya también propuestas de bienestar estudiantil extensión universitaria y libertad de juramento el manifiesto de Córdoba yo supongo que ustedes lo habrán leído lo tendrán a mí me gustaría dejar una junto con lo que es la publicación esta dejar el manifiesto porque muchas veces se cita pero no se ha leído todo léanlo está en internet está muy bien escrito dice nuestro régimen universitario aún el más reciente es anacrónico está fundado sobre una especie de derecho divino el derecho divino del profesorado universitario se crea a sí mismo en él nace y en él muere mantiene un alejamiento olímpico la federación universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario la soberanía el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes el concepto de autoridad que corresponde y acompaña a un director o un maestro en un hogar de estudiantes universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de los estudios la autoridad de un hogar de estudiantes no se ejercita mandando sino sugiriendo y amando enseñando bueno y después hay otra parte de este discurso que también tiene que ver y mucho con el tema de la educación cuando dice si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende toda enseñanza es hostil y por consiguiente es inadecuada toda la educación es obra toda la educación es una obra de amor a los que aprenden muchas veces es olvidada estas frases más edulcoradas del manifiesto pero sin embargo están sentando las bases de otro tipo de que nosotros podemos llamar de otro tipo de paideia tomando prestado este concepto de de Castoriadis ¿verdad? ¿qué hacemos nosotros con esta herencia? ¿qué se hace con una herencia? esto se lo pregunta Diego Tatian que es el decano de la Facultad de Filosofía y Universidad de Córdoba que es filósofo que ha escrito mucho sobre Espinosa y él dice que cuando uno está hablando de la autonomía en primer momento lo que cuando hablamos de la autonomía es porque la autonomía está a punto de ser de ser violada ¿no? así lo dice tiene tiene que ver con con cómo se inmiscuye así como veíamos que en la educación estaba antes el clero ¿cuáles son los nuevos sustitutos de 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 una educación que es heterónoma? muchas veces se habla de la ciencia Castoríes también habla de la ciencia como de esa estructura social que se permite el lujo de no pensarse a sí misma ¿no? como el pecado de soberbia de la ciencia y entonces nosotros nos estamos enfrentando hoy ustedes se van a enfrentar también a desafíos sobre otros poderes en función de los cuales hay que seguir determinadas normativas proyectos planes y que se aprueban o se desaprueban por ejemplo proyectos de investigación ¿no? una de las de las grandes de los grandes problemas que tiene hoy la educación superior en lo que es la estructuración de sus posgrados sus posgrados maestrías doctorados es la privatización ahí es donde se ve de manera más salvaje la la cara del capitalismo en en la educación y entonces hay hay materias o hay facultades que se privilegian se privilegian lo técnico se privilegian lo científico y se deja de lado por la vía de los hechos y de los y del dinero que se le otorga a cada uno de los servicios se deja de lado otro tipo de disciplinas que pueden ser más de tipo social o humano o humanístico yo creo que la palabra humanístico está un poco dejada ha caído y de repente con bueno está bien hay mucho para discutir del humanismo facultad de psicología está pertenece al área de la salud tiene voz y voto en el área de la salud y tiene voz en el área social o sea que somos estamos dentro de las ciencias de la salud de repente eso nos ayuda en alguna de estas cosas y de repente en otras nos perjudica de todos modos más allá de los derroteros que puedan suceder con proyectos específicos o con un proyecto total de facultad es bueno poder explicitar cuáles son los móviles que están actuando hoy externos a una institución que tiene que ser muy porosa que tiene que tiene que tener pautas de autoorganización y acá sí lo tomo como un sistema autoorganizado como lo define Morán es un sistema que toma de lo exterior la información lo procesa y luego vuelve al exterior con esa información procesada esto lo vemos por ejemplo en biología en lo que es el estudio de las células la membrana celular que es algo que no perimetra sino que a partir de la membrana celular se dan complejos mecanismos donde esa esa autonomía de la célula no es una clausura ni de la célula ni del pensamiento ni de una institución entonces ¿cómo poder pensar hoy desde nuestra facultad de psicología desde la universidad la autonomía? Diego Tatian dice la autonomía designa la condición institucional que no solo se afirma como autogobierno sino también como una potencia productiva de saberes dislocados del imperio de la mercancía y como reino de la crítica frente al desmonte de lenguajes saberes y experiencias renuentes a ser reducidas a una simple ecuación costo-beneficio la autonomía no es indiferencia ni autorreferencialidad ni autismo sino más bien articulación intervención apertura a lo no universitario construcción heterogénea convergencia política y cognitiva con movimientos sociales hospitalidad hacia los saberes populares con una formación común de redes de tipo contrahegemónico no es una clausura solitaria sino es la heterogeneidad solidaria la extensión en sentido contrario que es una expresión que utiliza Boaventura de Sousa Santos que es un portugués que incorpora saberes concebidos en otra parte e ideas acuñadas fuera para comprender a una interpretación del mundo y una conversación sobre todas las cosas a la mayor distancia posible de la heteronomía del capital y del mercado yo quería terminar estas reflexiones con lo que titulé acá el encuentro de una de las utopías concretas porque usted me va a decir bueno está muy bien lo que es Piaget lo que es Castoriadis lo que se planteó de la autonomía lo que se planteó de la autonomía consagrada como ley de nuestra universidad pero ¿cuáles son los espacios como para seguir construyendo pensamiento y prácticas autónomas? nosotros elegimos como les decía con un equipo de docentes investigadores de la facultad investigar sobre sobre utopías concretas que es una expresión de de un brasilero Augusto Alves de Carvalho y las utopías concretas para él son estos movimientos de resistencia o de insistencia en formas alternativas que se conforman a partir de otras legalidades que no son por ejemplo en la producción la relación del capital contra el trabajo de lo que es el trabajo visto como el empleo como el trabajo asalariado hay otras formas de trabajar de transformar la naturaleza y de operar junto con que eso es también una cooperativa que intentan lo pueden o no salir de lo que son las reglas internas del mercado bueno justamente para tratar de ver estas utopías concretas el mayor o menor grado de autonomía que podían tener esas experiencias es que teniendo como marco un proyecto que presentamos al TICNT interservicios de esta facultad o facultad de economía con la unidad de estudios cooperativos es que resolvimos armar una práctica que duró un año en la cual nosotros intervenimos e investigamos en experiencias que eran autogestionadas por sus trabajadores lo importante acá más allá de poder analizar las matrices con las cuales nosotros llegábamos hacia esas prácticas recuerdo por ejemplo las primeras idas a uno de estos grupos de jóvenes que tenían un centro cultural y un parador en Canelones en la playa era ver era analizar con los parámetros de la de la empresa y de la empresa eficaz cosas que estaban teniendo otros otro tipo de otro tipo de beneficios entre comillas para sus participantes digo beneficios entre comillas porque no estaban en la lógica del costo beneficio o sea cuando nosotros empezamos a hacer este estudio desde el gobierno se apoyaba lo que el fondest que era un fondo para que empresas de tipo cooperativo o autogestionario tuvieran un apoyo económico y si bien era necesario que pudieran en algún momento sustentarse cosa que no siempre se le exige a los bancos porque muchas veces los bancos y hay un estudio ahora dan quiebra y el Estado es el que sostiene hay muchísimas empresas capitalistas que están dando quiebra y que el Estado las está apoyando pero en este momento había un fuerte apoyo del Estado a esas experiencias y justamente lo que queríamos ver era la posibilidad de construcción de otros mundos de otras utopías concretas y la construcción de subjetividad que se daba en esas experiencias yo traigo esto porque lo más interesante quizás más allá de lo que pudimos investigar y de las tesis de maestría de la cual tres de las docentes que participamos tuvieron su origen fue el trabajo interno de los estudiantes confrontando las creencias y los modelos que traían y modelos sociales donde está por ejemplo muy la palabra autonomía se utiliza mucho para hablar de los emprendedores y sobre todo los jóvenes donde un joven emprendedor es un joven que puede montarse él mismo una empresa y compite con los otros o sea son palabras que están dadas del management se habla de los triunfadores de los perdedores de aquellos que pueden eso ser self management a sí mismos pero este sentido de self esta vez sí está dado muy desde una lógica de la competencia y no de la colaboración entonces nos interesaba también poder confrontar estas prácticas sociales y estas creencias acerca de estas prácticas sociales con algo que por momentos es algo así como un bombardeo que le hacen a los jóvenes con el tema del emprendedurismo habrán visto ustedes distintas ONG que trabajan con esta temática y ser un buen emprendedor entonces es seguir pero en una lógica menos costosa digamos las pautas que da el mercado no ya el Estado sino el mercado como para poder tener una empresa sin estar dependiendo de un patrón entonces estos desafíos mismos de la construcción del acompañamiento de la investigación que tuvimos que hacer con estos grupos a nosotros a las docentes que participamos nos parecía que también podía forzando un poco los términos pero sabiendo los resultados efectivos constituirse en una paideía porque el poder tener espacios de supervisión de estas prácticas de supervisión entre los propios estudiantes que asistían a diferentes instancias entre los docentes y poder intervenir también docentes con estudiantes en espacios protegidos en el sentido de espacios de poca numerosidad fue una experiencia que por un lado nos colocaba a todos desde niveles similares y por otro lado provocaba aprendizajes en lo social que no conocían barreras de ellos los que eran intervenidos y nosotros esto es un final medio abrupto esto es medio apurada esta clase este espacio se necesita para otras actividades pero quería dejar como un momento de intercambio si es que ustedes quieren preguntar decir opinar y bueno efectuar más no sé hablar eso gracias y otto y y y